En este mundo hay dos tipos de muertes patéticas, y luego está este pringa. Todo comienza con nuestro prota llamado Kaduna, un otaku japonés promedio que se la vive encerrado en la casa, viendo anime y jugando cualquier cosa que se atraviese, hasta que un día decide salir de su encierro para ir a la venta exclusiva de su juego favorito. Variado y con la vista cansada después de pasar más de tres noches sin dormir, el prota se encuentra con una hermosa chica, la cual estaba a punto de ser atropellada por un camión, pero el prota se interpone en el camino, salvándola de una muerte segura. Lo siguiente que vemos es el prota despertando en medio de la nada, y frente a él una diosa de cabello azul llamada Agua, que le dice que se encuentra en el más allá, pues acababa de fallecer. El prota le pregunta a Agua qué sucedió con la chica que había salvado, y esta le dice que se encuentra completamente bien. El prota se siente aliviado de saber que su muerte no fue en vano, pero resulta que sí lo fue, ya que el camión no iba a atropellarla, y de hecho ni siquiera se trataba de un camión, sino de un tractor conducido por un viejito, que justo se detuvo antes de siquiera hacer impacto con el prota, así que, ¿cómo murió? Resulta que su cuerpo colapsó de puro miedo al pensar que se haría atropellado. De hecho su muerte fue tan, pero tan patética que incluso cuando lo llevaron al hospital, las personas no podían parar de reírse de la situación. Ni los médicos, ni la familia, ni la diosa Agua, que en entrecarcajadas, dice que en toda su carrera como diosa del más allá, jamás había visto una muerte tan viderra. ¿Por qué no les dije? Pero Agua es la diosa encargada de guiar a las personas que mueran jóvenes en el más allá, dándoles dos simples opciones. Comenzar desde cero con una nueva vida en un mundo de fantasía, o seguir su camino para el cielo. Y como buen fanático de los isekais, el prota considera irse a este nuevo mundo, pero no está muy seguro de que tanto podría sobrevivir en un universo de fantasía amenazado por un rey demonio. Solo mirenlo. Así que Agua le propone un trato, que antes de irse, el prota podrá elegir qué quiere llevarse consigo, y le planta en cara un montón de poderes, y armas legendarias disponibles. Bueno, miento. Ya que todos los poderes y armas que esta le ofrece son completamente inútiles, así que el prota decide vengarse y la elige a ella. Agua intenta negarse, pero en ese momento aparece otra diosa, y le dice que el deseo del prota cumple con las normas del más allá. Así que Agua no le queda más opción que irse junto a él, y quedarse hasta que juntos logren derrotar al rey demonio. Al llegar a este nuevo mundo, lo primero que hacen, después de echar una llorindera, bueno, mejor dicho lloradita, es ir al gremio de aventureros a buscar información. Pero nuestros héroes no tienen dinero ni para pagar la cuota de inscripción, así que Agua se pone a decir que ella es una diosa, y locuras por el estilo. Cosa que medio funciona ya que algunas personas le daban un poco de dinero porque piensan que estaba loca. De esa forma, ambos se inscriben en el gremio, y la encargada les explica que a partir de ahora podrán comenzar a hacer misiones para subir de nivel. Así que nuestros protas, comienzan sus aventuras con todo lo que tienen, haciendo cosas épicas como trabajar en la construcción, comer a lo desgraciado, ganar algunas monedas, seguir trabajando, salir de fiesta, beber, seguir trabajando, vomitar un poco, seguir trabajando y así consecutivamente. Vamos, que parece un fracaso de vida. Y la verdad ya estaban bien tranquilos y contentos con su vida de adultos promedios, cuando se dan cuenta que a este paso no llegaran a ningún sitio. Era claro, ¿no? Mucho menos derrotar al rey demonio, así que ahora sí, otra vez comienza la aventura. Nuestro par de imbéciles inician con la única misión disponible para aventureros de bajo nivel, pelear con sapos gigantes. Pero estos sapos resultan ser más fuertes de lo esperado, o nuestros protas son más débiles de lo normal, no lo sé. Así que los dos terminan siendo devorados varias veces, y matando dos sapos por buena suerte. Así continúan durante varias horas, hasta que finalmente entendieron que, más allá de las habilidades curativas de Aqua, son unos pringados sin poderes. Deciden que si quieren avanzar con su misión, necesitarán un poco más de ayuda, así que anuncian la oferta de reclutamiento más inconveniente de la historia, a la que no caería nadie con más de dos dedos de frente. O sí, eso nos lleva al siguiente personaje de la historia, llamado Megumi, una loli bastante noca y exagerada. Por lo que no les genera confianza en un principio, pero el prota y Aqua cambian de parecer cuando descubren que la loli, Digo Megumi, es un demonio karmesica en ese mundo. Son seres ultrapoderosos, que poseen una gran habilidad mágica. Esto hace que Megumi se convierta en una gran adición al equipo, sobre todo porque es capaz de utilizar la magia explosiva, uno de los ataques mágicos más avanzados que existen. Pero que, en este caso, no sirve de mucho, ya que Megumi tiene muy poca energía mágica, y solo puede usar esos ataques una vez al día. Eso sumado a que Megumi no puede usar ningún otro hechizo más allá de la magia explosiva. Vamos, que se vuelve casi inútil como los otros dos. Viendo eso, el prota no quería que se uniera a su grupo, pero Aqua y Megumi logran convencerlo. Pero no crean que hemos terminado con las presentaciones, ya que todo grupo RPG necesita un caballero, y ese será el puesto de Darkness, una tipa aparentemente tan poderosa como Loca, quien al ver al prota paseando con Aqua y Megumi por la ciudad, quiso unirse a su grupo. Y bueno, el prota la verdad no quiere más locas de compañera, así que intenta ahuyentarla hablando mal de él, y de su propio equipo, diciendo que son unos tontos. Realmente es verdad. Uno es inútil, que también es verdad. Y que andar con ellos solo le traería desgracia. La verdad, hay tantos tontos en el mundo, y este crack decidió hablar con la verdad. Pero al escuchar todo eso, Darkness solo se emociona aún más, ya que es una completa masoquista, y le gusta la idea de ser usado como escudo o como saco de boxeo. Y todo eso solo confirma las sospechas del prota, así que este la rechaza una vez más. Y otra, y otra, y otra. Hasta que Aqua y Megumi entran en juego, e intentan convencerlo de aceptar a Darkness, pero no tienen mucho tiempo a palabra de los detalles, ya que en ese momento, todos los aventureros de la ciudad, son convocados para hacer frente a un poderoso ataque, de repollos voladores, en el que tendrán que atrapar a tantos repollos como pueden, repollos como pechuga, pechuga no, como lechuga. Y el prota utiliza sus recién adquiridas habilidades de ladrón, y consigue capturar un buen número de lechugas, seguido por Darkness, y su magnífico uso de la espada, porque hay que ser muy habilidosas, habilidosa, para no ser capaz de golpear a ningún repollo, ni por error. Pero eso sí, recibiendo con gusto cada golpe. Y al final del día, Megumi utiliza su explosión, no solo para derrotar, sino para cocinar todas las lechugas. Y por cierto, sí se quedaron con la loca masoquista. Los días pasan, y con la pequeña fortuna que consiguieron recolectar de la cosecha de repollos, nuestros héroes reparan sus armaduras, sus armas, y el prota incluso se compra un traje que no parece salido de un comercial de ropa deportiva. Aunque, puede que esto no le sirva de mucho, ya que el grimo de Ventureros, está pasando por una fuerte escasez de misiones sencillas. Es decir, nada que inútiles como ellos puedan hacer por el momento. Así que todos comienzan a pasar su tiempo de distintas formas, con Aqua emprendiendo su propia venta de repollos, Darkness en un fuerte entrenamiento con su familia, y el prota acompañándola a Loli diariamente a practicar su magia explosiva. ¿Y cómo se preguntarán? Bueno, explotando un gran castillo abandonado a las afueras de la ciudad. Y así, una y otra y otra vez, en tardes soleadas y lluviosas, días fríos y calurosos. E ir a explorar el castillo era el único estable en esa pequeña rutina que venían creando. Todo cambia cuando una buena tarde, mientras nuevos seres discutían de cualquier tontería, hacen un llamado de emergencia para todos los aventureros, quienes deben dirigirse cuanto antes y listos para luchar a la entrada de la ciudad. Allí se encuentra con un misterioso jinete sin cabeza, quien se presenta como uno de los mayores comandantes del rey demonio. Y que ha llegado nada más y nada menos para quejarse de que algún psicopata ha estado cada día durante las últimas semanas lanzando fuertes explosiones a su castillo. Ah, o sea que abandonado, abandonado no estaba. La loli admite que fue ella, pero en lugar de aclarar el malentendido, comienza a buscar pelea con el jinete, diciéndole que ella es la más fuerte de todas, que hizo todo eso como una estrategia para enfrentarse a él y, bueno, otras incoherencias más. El jinete les dice que no tiene ningún interés en pelear con debiluchas, pero la loli y Aqua insisten, hasta que éste le lanza una maldición a la loli, sentenciándola a morir en un plazo de 7 días. Pero justo antes de que el hechicero pudiera caer sobre el loli, Darkness se pone en medio, recibiendo toda la maldición sobre sí misma. Y Darkness, en lugar de estar asustada, estaba increíblemente cagada y emocionada por la situación, imaginándose todo tipo de torturas que el jinete podría hacerle para castigarle, por lo que no hizo. Por supuesto, todas estas cosas son solo imaginación de ella, ya que el jinete solo quería que lo dejaran en paz. Al final, el jinete se va advirtiéndoles que si quieren que revierta la maldición, la loli tendrá que ir a su castillo a disculparse personalmente. De esta forma comienza una nueva ven... No, olvídelo. Justo en ese momento, Aqua usó el hechizo purificador con el que deshizo la maldición en un santiamén. Con la paz restaurada y el dinero escaseando, el grupo anda en busca de una nueva y emocionante misión que cumplir. Y justo cuando pensamos que saldrán con una misión igual o más irracional que las anteriores, pues mira, resulta que encontraron una que se adapta perfectamente a sus habilidades. La misión consiste en purificar un lago, cosa que será pan comido con las habilidades de Aqua. El único problema es que el lago está infestado de caimanes, así que encierra a Aqua en una jaula para que no le suceda nada. La sueltan en el lago y le dan una palmadita en el hombro deseándole buena suerte. Después de dos horas de esperar que los caimanes llegaran, y otras dos horas de Aqua gritando desesperadamente por ayuda, pudieron cumplir la misión con éxito, aunque la pobre Aqua quedó tan traumatizada que pidió quedarse en la jaula por un poco más de tiempo. De vuelta al pueblo, el grupo se encuentra con el tipo rubio de ahí, Mitsurugi, quien sorprendentemente es otro joven japonés que fue transportado a ese mundo por Aqua tiempo atrás. Pero que a diferencia del brote, Mitsurugi parece estar rotísimo y se la pasa cumpliendo con todo lo que esperaría de la espada no yusa, o como quiera que se llame, ya que el rubio es poseedor de una espada maldita y ultrapoderosa. En fin, resulta que comienzan a discutir sobre un montón de cosas, y en eso el rubio le pide a las waifus del prota que se vayan con él, ya que éste les proveerá de una cama que no sea un montón de paja, aventuras que no te arbreguen desgracia, y otras cosas aburridas más. Darkness, Aqua y la Loli se niegan, pero el rubio sigue insistiendo hasta que desafía al prota a un duelo. El prota no le da tiempo al ruiz de terminar de decirle las condiciones del duelo, ya que el prota lo ataca y rápidamente utiliza sus habilidades de ladrón para robarle la espalda maldita y darle un golpe con el que lo deja inconsciente. Hasta ahí llegó el espada no yusa. Al día siguiente, el prota y su grupo se encontraban de lo más tranquilos en el gremio de aventureros, cuando el rubio vuelve a aparecer pidiéndole a Aqua una vez más que se vaya con él. Pero ella le da tremendo golpe y una vez más lo deja en inconsciente. Antes de irse, el rubio le pide al prota que por favor le devuelva su espada maldita, pero resulta que justo esa mañana el prota la había vendido por una buena suma de dinero. Dinero que ni siquiera puede disfrutar en paz, ya que justo en ese momento aparece el jinete líder del ejército del rey demonio preguntando por qué no han ido a su castillo si ya pasó una semana desde que le puso la maldición Darkness. Pobre, no sabe que su maldición fue deshecha en menos tiempo de que le tomó colocarla. Pero lo más extraño de todo es que el jinete llega preguntándoles por qué carajos, aún después de todo lo que pasó, la loli ha seguido yendo a diario a explotar su castillo. Después de algunos rellenos por parte del prota hacia la loli, comienza ahora sí 100% real, no fake, una gran pelea en todos los de la norma. Bueno, más o menos. El jinete invoca a un mini ejército de no muerte, que son derrotados fácilmente por la loli, aunque ésta queda fuera de juego después de eso. La siguiente al atacar es Darkness, quien, aunque lo hizo todo de forma épica, no logró acertar ni un solo golpe. Pero al menos pudo resistir todos sus ataques y se encargó de avergonzar al jinete con un montón de comentarios obstáculos. La pelea continúa avanzando a favor del jinete, pero todo cambia cuando el prota descubre su punto débil, el agua. Con la ayuda de Aqua y el resto de aventureros, consiguen debilitarlo lo suficiente para poder robar su cabeza, jugar un partido rápido de fútbol, y finalmente Aqua usa sus poderes de diosa para purificar al jinete. O sea, que lo matan. Suena poco, pero literalmente acaban de acabar con uno de los comandantes del rey demonio. Después de todo, nuestro grupo de idiotas consiguen salvar la ciudad y sanar a alguno de los heridos. Vamos, unos completos héroes. Aunque todo haya empezado por culpa de ellos en primer lugar. En fin, como recompensa, se llevan un botín de 30 millones de heridos, una moneda no tan devaluada, así que sí que es un montón de dinero. De prota, ya hasta había comenzado a pensar en mandar al carajo todo lo del rey demonio y aprovechar ese dinero para empezar una vida cómoda y sencilla. Pero considerando que el costo para reparar los destrozos que ellos mismos causaron es de 340 millones, el prota y sus waifus terminan aún más endeudados de lo que comenzaron. Así que, al menos por el momento, las aventuras siguen en pie. Las aventuras y la búsqueda de dinero, ya que a partir de ahora, el prota y sus waifus se tendrán que concentrar en misiones que las puedan dejar una buena ganancia para pagar sus deudas. Brugando del tablón de tareas del grimo de aventurero, se topan con una misión bastante prometedora que tiene buena paga y solo consiste en matar algunos espíritus de las nieves. Unos seres bastante débiles, no suficientemente matables para idiotas de su calibre. El prota y las chicas parten a su misión y al darse cuenta lo fácil que resultaba, el prota se comenzó a cuestionar por qué si la misión era tan fácil, nadie más la tomaba. Su respuesta llegó más pronto de lo que esperábamos, ya que poco después de que la Loli arrasara a todo el área con una de sus explosiones, aparece un gigantesco guerrero, conocido como el shogun de las nieves, un ser mitológico ultrapoderoso que ronda por la zona. El shogun está dispuesto a atacarlos, pero en eso, Aqua hace una profunda reverencia y les advierta al prota y a las demás que a pesar de lo poderoso que es, el shogun es una criatura generosa, así que si se disculpan, seguro olvidará todo lo corrido. El prota estaba a punto de arrodillarse, pero tal parece que fue demasiado tarde ya que en menos de un segundo, el shogun le cortó la cabeza al prota, quien, bueno, por segunda vez. Justo como al principio de la serie, el prota despierta en medio de limbo, pero esta vez en el más allá de ese mundo de fantasía. Y en lugar de encontrarse con Aqua, se encontrará con una nueva diosa, una diosa de nivel inferior llamada X, a quien llamaremos la diosa albina porque es una diosa y es albina. En fin, la diosa albina es increíblemente hermosa y generosa. Tanto así que se encuentra verdaderamente apenada por la muerte del prota, así que le ofrece una segunda, o bueno, mejor dicho tercera, oportunidad para vivir. Si el prota lo desea, ella se encargará de que reencarle nuevamente en el Japón actual como un joven atractivo proveniente de una familia poderosa y adinerada. Pero el prota se niega, ya que si lo hace, nunca volvería a ver a la Lole, ni a Aqua, ni a Darkness, quienes son increíblemente import... Ay no, ¿en serio se creen eso? Lo que en realidad sucedió es que ni un segundo después de que la diosa albina le propusiera esta nueva oportunidad de vida, el prota acepta sin pensársela dos veces. Aunque sí es verdad que mientras recordaba a sus aliadas, el prota se puso bastante sentimental llegando hasta el punto de ponerse a llorar. Justo cuando la diosa albina estaba a punto de mandarlo a la vida de sus sueños, se apareció Aqua, o bueno, la voz de Aqua, exigiendo a la alprota que deje de ser un bueno para nada y regrese con ellas de una vez por todas. En eso, nos enteramos que la diosa albina es una especie de discípula de Aqua, así que se sorprende muchísimo de escuchar a su senpai. La diosa albina comienza a decir que está fuera de las reglas volverlo a enviar a ese mismo mundo. Algo así, pero sus negativas no sirven de nada ya que Aqua la pone en su lugar y prácticamente la obliga a regresar al prota a donde pertenece, junto a ellas. Semanas después, el prota y Aqua llegaron a una tienda de insumos y objetos mágicos. Y allí se encuentran con Whis, una chica súper amable que conocieron hace poco durante una de sus misiones. Aunque al verla, Aqua se le tira encima para golpearla. Pero para que podamos entender esto, necesitamos un poco más de contexto. Resulta que varios días atrás, el prota y sus waifus se toparon con esta chica a las afueras de un cementerio. Pues dada su posición como reina de los no muertos, ella se encargaba de enviar a los espíritus errantes del cementerio al cielo. Cosas de la vida, el prota y las chicas, aunque bueno, Aqua sobre todo, intervienen liberando de forma descontrolada un montón de espíritus y dejando a la pobre Whis sin trabajo. Y pues por más cosas de la vida, Whis terminó como encargada de esta nueva tienda, aunque como descubrimos, un poco más adelante, Whis es nada más y nada menos que una de las ocho comandantes del rey demonio. Sí, justo como el jinete. Al enterarse de esto, Aqua la ataca e intenta llevársela para cobrar la recompensa por su cabeza, pero en eso la misma Whis le revela que su cabeza no puede valer mucho ya que, aunque sea uno de los comandantes, en realidad solo se encarga de proteger las barreras del palacio del rey demonio. Y por cierto, Whis también le revela que como buen jefe final, solo podrán enfrentarse al rey demonio una vez se hayan acabado con todos los comandantes de su ejército, quienes a primera vista la verdad es que no parecen ser mucho más inteligentes que el team principal. El punto de todo esto y el motivo por qué el prota fue a su tienda en primer lugar es para pedirle a Whis que le enseñe algunas habilidades nuevas e interesantes. Whis decide enseñarle al prota una habilidad bastante útil con la que el prota podrá absorber la energía o la habitabilidad de una persona y utilizarla a su favor repartiéndola entre tantas personas como este desee. Para demostrar su gratitud con el grupo de protagonistas, Whis les asigna una nueva misión. El prota y su combo tendrán que ir a una mansión embrujada y exorcizar a todos los espíritus en su interior. Suena fácil pero se dice que estos espíritus suelen reaparecer sin importar cuantas veces sean erradicados. Entra la noche y comienzan a aparecer todos los clichés que se pueden imaginar de las películas de terror. La muñeca de porcelana maldita, más muñecas de porcelana malditas, muchas más muñecas de porcelana voladoras y fantasmas bebedores de alcohol. Al día siguiente consigue cumplir con la misión. O mejor dicho con la misión mejor pagada de todas ya que aparte de dinero obtuvieron como recompensa la propia mansión donde podrán vivir a partir de ahora. Después de ese correspondiente episodio dedicado a las sucubos y una peculiar aventura vamos con una misión de las series. Los días pasan y una mañana pacífica suena la incesante alarma de la ciudad. Hay morrones de ajo perejil anahoria tomate limones la cual advierte a todos los ciudadanos que se acercaba el destructor. ¿Pero qué carajos es el destructor? Bueno, resulta que desde hace varias semanas se ha venido hablando y rumoreando sobre una fortaleza móvil gigante que se la había pasado causando destrozos a lo largo de todo el reino y que según nuevos informes está a una hora de hacer contacto con la ciudad donde viven nuestros protagonistas. Después de evacuar a toda la ciudad los aventureros son convocados para unir fuerzas y enfrentarse al destructor. Cosa que se dice fácil pero en realidad es súper complicada sobre todo porque la mayoría de aventureros quieren huir y que consideran imposible ganar contra semejante monstruosidad. En eso aparece nuestra queridísima waifu reina de los no muertos y de nuestros corazones Whis quien con una o dos palabras consigue motivarlos a todos aparte de tener bajo la manga un plan que quizás podría ayudarles a ganar cierta ventaja contra el destructor. Pero antes de entrar de lleno a la acción conocemos el pasado trágico de Darkness que no es ni tan trágico pero me imagino que será importante para la historia pues resulta que su verdadero nombre no es Darkness sino la latina así se lee ok nada mejor que Darkness pero bueno y es parte de una de las familias más ricas e importantes del reino. Aclarando ese punto comienza la batalla. En primera instancia Aqua lanza un ataque súper poderoso con el que consigue destruir la barrera del destructor seguido de un ataque conjunto por parte de Whisky y la Loli quienes lanzan el hechizo de magia explosiva más potente que hemos visto hasta ahora. Con eso consiguen derrotarlo o bueno eso parece ya que cuando justo todos estaban a punto de comenzar a celebrar una fuerte voz es emitida del destructor anunciando el inicio de la secuencia de autodestrucción que para una fortaleza tan gigantesca seguro acabará como mínimo con una gran parte de la ciudad. Todos se dan por vencidos y comienzan a evacuar pero Darkness quien aparte de ser masoquista lucha para proteger a las personas así que sale corriendo hacia el interior del destructor para encontrar alguna forma de detenerlo y seamos honestos también porque le emociona el peligro esto motiva a todos los aventureros quienes dispuestos a darlo todo para proteger a los sucubos de la ciudad también entran a la fortaleza. Una vez dentro el prota Aqua y Whis se encuentran cara a cara con un misterioso cadáver que por un diario que había dejado descubren que solía ser el mismísimo creador del destructor. Verán este tipo solía ser un reconocido inventor en un antiguo y avanzado país cuyo nombre no importa mucho para la historia. Petición de los mandatarios de dicho país este se vio en la obligación de crear al destructor que como podemos ver en algún momento de la historia se salió de control y acabó no solo con su propia civilización sino con cientos de pueblos a lo largo de todo el mundo. Gracias a Whis y un poco de los apuntes del creador trazan un nuevo plan buscarán la manera de neutralizar la fuente de energía de la fortaleza. Para esto Whis nace al prota la pregunta que este seguro ha estado esperando durante toda su vida. ¿Puedo chupartela? Sabat me dijo que me iba a matar si no lo decía así así que por eso está dicho con tantas ganas. El prota acepta sin siquiera escuchar a qué se refería a Whis en primer lugar. Así que el prota se sorprende muchísimo cuando Whis se acerca a su rostro y utiliza sus poderes para drenar por completo toda su magia y energía vital. Con ese subidón de poder Whis utiliza una avanzada magia de teletransportación para enviar a la fuente de energía a un lugar lejano. En realidad nadie sabe a dónde lo envió pero mejor crucema los dedos para que no se vaya a una gran ciudad o algo así. Dejando el destino de la ciudad en manos de la suerte y del espíritu santo Whis y el prota salvan el día. Al menos por unos segundos ya que después de un rato el destructor si explota pero gracias al prota Aqua y la Loli nadie sale lastimado. La pacífica vida del prota y su grupo de tontas vuelven a la normalidad o mejor dicho comienza a ir mejor que nunca ya que con su nueva casa más dinero del que tenían antes y el respeto de todos los habitantes del pueblo parece que sus días de sufrimiento han llegado a su fin. Bueno no ya que semanas después aparece en el pueblo un grupo de soldados imperiares liderados por una tipa de gafas quienes le anuncian al prota que actualmente es sospechoso por el climen de perturbación de la paz o sea que es uno de los criminales más buscados. El prota no entiende un carajo pero la tipa de gafas le explica que la fuente de energía que Whis teletransportó con la ayuda del prota en realidad no fue a parar a ningún lugar remoto y sin habitantes sino que impactó directamente a la casa del señor feudal y el prota tendrá que ir con ellos para pagar por su crimen. Aqua La Loli Darness y el resto de aventureros del gremio intentan defender al prota pero todos se rinden al instante cuando la tipa de gafas amenaza con llevárselos como cómplices. Ahí sí que hasta Aqua comienza a echarle toda la culpa al prota e impide que Whis salga en su defensa Eso fue suficiente para que un montón de soldados se llevaran al prota y lo arrastraran directamente al calabozo donde el prota tuvo que esperar durante una semana hasta que el día del juicio llegó ya que para este punto el prota estaba bajo sospecha de ser terrorista y un lacayo del rey demonio Eso sí cada una de las noches durante su encierro Aqua La Loli y Darness aparecían proponiéndole al prota todo tipo de ideas de escape pero cada una más absurda que la anterior que consistían principalmente en la Loli causando destrozos por la ciudad para hacer de distracción Darness arrastrándole mientras estaba inconsciente y acuatándole al prota las alternativas de escape más inútiles que podrían existir El juicio comienza y vemos que entre el jurado se encuentra el señor feudal Sí, el mismo al que le destruyeron la casa Y si eso no fuera lo suficientemente desalentador la tipa de gafas convoca a todos los que fueron testigos de las cosas cuestionables que hizo el prota a lo largo de toda la serie como al tipo que le robó la espada a los habitantes que vieron como destrozaba parte de la ciudad aquella vez que acompañó a la Loli a explotar castillos a diestra y siniestra y todas las chicas a las que en algún punto el prota amenazó con robarle la ropa interior pero lo más grave de todo es que durante un interrogatorio con un detector de mentiras el prota declaró no tener ninguna relación con los comandantes del rey demonio cosa que es completamente falsa pues recordemos que Wii solía ser una de sus lacayas y eso fue fácilmente reflejado por el detector de mentiras aun cuando el prota consiguió desmentir algunas de las acusaciones solo hizo falta un poco de corrupción por parte del señor feudal para que el prota fuera declarado culpable pero justo antes de que el prota fuera condenado a muerte Darnes interviene y usa su estatus como parte de una de las familias más poderosas del reino para negociar un trato con el que le salva la vida al prota el juicio será suspendido hasta que el prota pueda probar su inocencia es decir hasta que el señor feudal se olvide de todo y deje al prota en paz todo eso a cambio de que Darnes se bale con el señor feudal y haga todo lo que este le pida la waifu masoquista se despide del prota y de sus compañeras de equipo quienes todavía tienen algunas cosas más con las que lidiar primero probar que el prota no es aliado del rey demonio segundo y más importante pagar la deuda millonaria de la reconstrucción de la casa del señor feudal cosa que no sería muy difícil de lograr porque esa misma tarde un montón de soldados llegan a la mansión del prota para llevarse todas sus pertenencias como compensación dejándolos una vez más en la ruina algunas cosas nunca cambian el prota la loli y agua comienzan a planear alguna forma de rescatar a Darnes de las manos del señor feudal pero justo en ese momento aparece la tipa de gafas pidiéndole prota y a su equipo que le ayuden con una nueva misión mejor dicho se los exige ya que como siempre esta misión no es más que un efecto secundario de las mismas acciones del prota y su equipo pues resulta que a caso de las grandes explosiones de la loli los sapos gigantes de toda la zona despertaron de la invernación antes de lo esperado y ahora ellos tendrán que encargarse de eliminarlos a todos el prota y sus waifus podrían haber derrotado a un comandante del rey demonio y a una fortaleza gigante ultra poderosa pero siguen sin poder hacerles frente a los sapos todos ellos incluso la tipa de gafas estaban a punto de ser devorados hasta que una joven misteriosa aparece y los salva es ahí donde conocemos a Jun Jun maga de nivel avanzado próxima líder de los demonios carvencí y rival autoproclamada de la loli de hecho solo la salvó ya que esperaba el momento perfecto para poder retar a la loli a un duelo y obviamente no podría hacerlo si la loli terminaba siendo devorada por un sapo por lo que Jun Jun aprovecha el momento para retar a la loli obviamente la loli se niega porque le da pereza pero al final acepta y tienen una competencia de artes marciales competencia que no llevan a cabo porque el cuerpo de la loli estaba todo pedajoso por la baba de los sapos y pues que asco ¿no? al día siguiente Jun Jun y la loli terminan compitiendo en otro tipo de duelos estúpidos pero al final ambas pierden e inconscientemente se vuelven amigas el prota la loli y agua regresan a su rutina habitual pero dada la deuda que todavía tienen con el señor feudal acepta una extraña misión en la que tendrán que ir a explorar una mazmorra super antigua aunque la misión terminó siendo más peligrosa de lo que esperaban ya que conforme se van adentrando en la mazmorra se encuentran con las típicas cosas de mazmorra esqueletos trampas más esqueletos pasadizos secretos monstruos y un ejército de esqueletos pero creo que lo más sorprendente de todo el asunto es que por primera vez en toda la serie el prota y aqua en serio actúan como dos personas con el mínimo de posibilidad de derrotar al rey demonio así que continúan avanzando hasta que se encuentran cara a cara con un mago oscuro o al menos así es como se presenta a él ya que en realidad es un buen tipo y lo único meramente macabro que hizo fue crear esa mazmorra y en realidad solo lo hizo para protegerse a sí mismo y a su manada al ver que aqua es una sacerdotisa capaz de poner a descansar a las almas de los muertos el mago le pide que por favor lo purifique para finalmente poder descansar en paz con su manada aqua le concede su deseo y a cambio el mago permite que ambos se lleven todas las riquezas ocultas en la mazmorra aunque por la noche el prota se lo gasta todo en bebidas para su grupo y el resto de aventureros del gremio así que no al menos por ahora no han pagado sus deudas los días pasan y cuando menos lo esperábamos Darnes regresa a la mansión del prota pero no para quedarse sino para buscar ayuda pues resulta que durante todo el tiempo que estuvo bajo el cuidado del señor feudal y no llegó a maltratarla de ninguna manera cosa que obviamente decepcionó a una más oculta como Darnes pero el verdadero problema está en que ahora el señor feudal quiere que Darnes se case con su hijo y a cambio perdonará todos los crímenes cometidos por el prota y por si eso fuera poco el padre de Darnes aprueba el matrimonio así que ahora Darnes espera que el prota y su equipo le ayuden a impedir la boda el prota acepta pero en realidad ve todo lo del matrimonio como la oportunidad perfecta para aparte de quedar libre de culpa deshacerte de al menos de una de sus inútiles compañeras después de enviar a la loli a una misión en solitario el prota Darnes y Aqua llegan a la mansión de la familia Darnes para hacer los preparativos para el matrimonio teniendo en mente el verdadero plan de nuestros héroes Darnes aceptaría casarse pero arruinaría todas las cosas para que el hijo del señor feudal no quisiera casarse con ella o al menos eso es lo que Darnes intenta ya que con cada oportunidad que tiene para arruinar el matrimonio el prota interviene e impide que esta arruine las cosas cuando llega la hora de conocer al señor feudal vemos que el tipo es todo lo que se esperaría de un buen partido trabajador honesto decente guapo rico y básicamente todo lo que Darnes no quiere en una pareja ya que sus estándares de masoquista se limitan a un tipo que básicamente sea una escogida de la sociedad y por supuesto que la trata de ella como tal Darnes y el prota continúen en una guerra donde ella intenta por todos los medios arruinar las cosas y el prota se mete en su camino pero eventualmente Darnes consigue rever darle toda la verdad al hijo del señor feudal y retarlo a una pelea con espadas sin embargo el hijo del señor feudal se rinde pues admite que la fuerza de voluntad de Darnes o las ganas de recibir golpes son más fuertes que las de él y bla 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 al final esto solo consigue que Darnes se enoje aún más y que comience a buscar pelea con el prota pero a diferencia del hijo del señor feudal el prota carece de clase y caballerosidad y consigue vencerla con todos los trucos sucios de su arsenal parece que todos los intentos del prota por hacer que Darnes se casara terminaron en todo lo contrario ya que al final del día el hijo del señor feudal terminó rechazando a Darnes en alguna especie de rara relación con el prota cosa que se termina afianzando cuando de repente Darnes les dice a todos que está embarazada del prota cosa que claramente es mentira pero Ako y su padre se lo terminan creyendo con el matrimonio fuera de discusión y el equipo nuevamente reunido podemos continuar con la siguiente misión la tipa de gafas entra en la habitación para pedirle al prota y a su equipo que vayan a averiguar lo que está sucediendo en la mazmorra a la que fueron el otro día ya que después de lo ocurrido en aquella misión no han dejado de aparecer monstruos por toda la zona el prota rápidamente asume que se debe a algunos de los hechizos que Ako puso ese día pero al llegar a la mazmorra se encuentran con un ejército de monos enmascarados que estallan una vez entran en contacto con cualquier humano Ako, la loli y la tipa de gafas se quedan afuera para cuidar la zona y pues porque no quieren entrar a la mazmorra así que el prota y Darnes se encargarían del resto de la misión de ahora en adelante una vez consiguen avanzar dentro de la mazmorra se encuentran con el creador de los muñecos un tipo enmascarado llamado Vanir quien también resulta ser uno de los comandantes del rey demonio a pesar de ser un demonio el enmascarado en realidad no tiene la intención de lastimar a nadie ya que solo estaba ahí para erradicar a los demonios que la misma Ako atrajo para luego quedarse a vivir en la mazmorra y esperar a que algunos aventureros fueran a matarlo eso sí no sin antes tenerles una buena broma pero no ha podido seguir con su plan por el hechizo que Ako puso en el lugar el enmascarado les dice que haría lo que fuera para vengarse de Ako así que Darnes comienza a atacarlo y por pura casualidad le termina acertando un poderoso golpe por un momento Darnes y el prota creen que lo han vencido pero en eso la máscara se apedera del cuerpo de Darnes y el enmascarado consigue poseer el cuerpo por algunos segundos pero no le dura mucho ya que la fuerza mental de Darnes es muy fuerte y más allá de estar aterrada por la situación Darnes está emocionada y continúa diciéndole al prota que aprovechará esta oportunidad para golpearla con todo lo que tenía el enmascarado le advierte a Darnes que entre más se resista más rápido sufrirá el dolor de la posesión pero pobre enmascarado no se esperaba que con eso solo conseguiría existirla aún más el prota aprovecha la situación para limpiar todas las marcas del hechizo de Aqua y que no pudieran culparlos de nada después de un poco más de forcejeo entre Darnes y el enmascarado los tres salen a la superficie donde Aqua los recibe con algunos hechizos de purificación pero el cuerpo de Darnes es tan resistente que no consiguen hacerle nada al enmascarado el enmascarado estaba a punto de hacerle daño a Aqua y los trucos del prota no parecían funcionar así que el prota decide llevar a cabo su último recurso la magia explosiva a pesar del riesgo que esto podría suponer para Darnes deciden seguir adelante y la loli utiliza su potente explosión para arrasar con toda la zona derrotando al enmascarado en el proceso después de una épica despedida y de que pusieran la música más triste que encontraron Darnes sigue con vida por toda su valentía declaran al prota inocente de terrorismo o cualquier afiliación con el rey demonio y todo su equipo recibió una grandísima recompensa que incluso después de descontar el dinero de la deuda todavía se traduce en un montón de millones días después el prota y Darnes deciden ir a la tienda de Wiss para darle la noticia sobre la muerte del enmascarado pero cuando entran al lugar se encuentran cara a cara con el enmascarado quien sorprendentemente sí sobrevivió la explosión y ahora ayuda a Wiss con su tienda en realidad el enmascarado es bastante inofensivo y muy bueno en los negocios así que le propone al prota que comiencen a fabricar productos que solo existan en Japón y que los venden aquí como si fueran inventos propios además el prota utiliza su nuevo estatus de millonario para gastarlo en cosas inútiles pero de alguna forma terminan saliendo mal como una katana que no sabe usar y una armadura demasiado grande y pesada para su propio cuerpo ese mismo día una de las trabajadoras del gremio le entrega al prota su siguiente misión él y su equipo deberán deshacerse de un gran grupo de lagartijas corredoras las cuales se encontraban causando destrozos por toda la región pero como indica su nombre son muy corredoras y por supuesto las cosas no salen para nada bien aqua arruina la misión y se deprime la loli no tiene energía mágica para luchar darnes fue aplastada por una avalancha de lagartijas y el prota pues el prota se cae de un árbol se parte el cuello y muere por tercera vez en toda la serie el prota vuelve a bracer en el más allá y se encuentra con la diosa albina quien le dice que aqua está haciendo todo lo que se puede para salvarlo así que es cuestión de tiempo para que reviva el prota se lo toma con calma y aprovecha ese tiempo para conversar con la diosa albina pero como siempre aqua lo se interrumpe y con puros gritos y amenazas consigue que el prota regrese sano y salvo para recuperarse de sus heridas y comenzar a espilfarrar la pequeña fortuna que estaba por ganar con los negocios del enmascarado el prota y su equipo deciden irse de vacaciones a la ciudad de arcanretia un sitio conocido por sus increíbles aguas termales antes de irse el prota pasa por la tienda de objetos mágicos y se lleva a whiz a su viaje para que el enmascarado pueda poner a flote el negocio con todos ya reunidos parten hacia la ciudad después de sobrepasar algunos obstáculos en el camino finalmente llegan a arcanretia y descubren que aparte de sus increíbles aguas termales es básicamente una ciudad de locos ya que ahí se encuentra la sede de la orden de axis un culto ultra radical donde la figura principal es la diosa aqua así que se podrán imaginar lo emocionada que estaba nuestra querida pelia azul de finalmente estar en un sitio donde se la lavaba en fin apenas llegan a la ciudad un montón de personas se les acercan para hacer propaganda de la secta diciendo que son muy buenos que les van a dar trabajo y todo tipo de promesas milagrosas por suerte el proti y su grupo consiguen alejarse pero eso solo sería el inicio de las vacaciones más estresantes de todo el mundo mientras aku y la loli iban a visitar la ser religiosa de la ciudad y we descansaba en cama por el ajetreado viaje el proti y darne salen a dar un paseo que termina siendo interrumpido como 20 veces por un montón de ciudadanos insistiéndoles para que se unieran a la secta pero no crean que estos usan los típicos trucos de repartir folletos vender cursos y dar charlas motivacionales no señor porque estos sectarios llevan todo lo de permanecer a una secta a otro nivel usando todo tipo de truquitos sucios para sumar seguidores con escenas montadas productos milagrosos manipulación emocional y hasta mini sectarias cansado de la situación el prota se va al templo de la secta para quejarse personalmente con el sacerdote del lugar pero lo ignoran descaradamente el lado bueno es que ahí se encuentran con la loli traumatizada y con aqua que estaba trabajando como sacerdotisa aconsejando a las personas y diciéndoles todo tipo de cosas para aumentar la fe hacen la diosa a aqua porque el poder de una diosa es proporcional al número de creyentes y a la intensidad de su fe el prota le pide a aqua que controle sus creyentes pero eso no será posible de que en realidad nadie sabe que ella es la verdadera diosa aqua y solo la ven como una sacerdotisa más de su secta lo más irónico es que incluso la expulsan del templo ya que en una oportunidad aqua purificó sin querer las aguas termales del edificio convirtiéndolas en agua común y corriente al día siguiente el prota y la loli salen a recorrer la ciudad todo iba bien hasta que una vez más los creyentes comenzaron a hacer de las suyas en medio del paseo se encuentran con otro turista igual o más estresado que ellos pero este desaparece rápidamente en lo que we se acerca para saludar sospechoso pero antes de que puedan pensar en ello el prota y las chicas comienzan a escuchar cosas raras provenientes de la plaza principal de la ciudad se trata de aqua quien comienza a decir un montón de cosas extrañas como que las aguas termales habían comenzado a perder sus propiedades y que todo era obra del ejército del rey demonio en un complot para deshacerse del culto desesperada porque nadie la tomaba en serio aqua le revela a todos que ella en realidad es la diosa aqua pero como era de esperarse nadie le cree la llaman impostora bruja demonio y ahí comienza una verdadera cacería de brujas y que empiezan a perseguirla para quitarle lo mentiroso por las malas el prota y su grupo escapan antes de que los de la secta los atrapen y deciden que la mejor manera de salir con vida era solucionando la situación de las aguas termales aunque la única que cree que está sucediendo algo raro es la misma aqua cuando llegan a la fuente de las aguas termales se encuentran con que gran parte del agua se encontraba completamente envenenada y conforme avanzan descubren que el responsable de todo es el tipo de ahí el turista de hace rato quien se llama hans y es uno de los comandantes del rey demonio no solo eso sino que incluso entre todos los comandantes es de los más fuertes y el precio por su cabeza también es de los más altos así que el prota pone en marcha su plan huir pero como aqua necesita que las cosas en la ciudad vuelvan a la normalidad o regresan hans se transforma en un slime venenoso gigante y ahora si comienza una batalla de las buenas el prota pone en marcha su verdadero plan primero el prota hace de carnada y muere por cuarta vez en toda la serie pero eso le da la oportunidad a la loli de lanzar un ataque explosivo muy poderoso con el cual reduce el tamaño de hans wii se encarga de inmovilizarlo y finalmente aqua da el golpe final purificándolo y matándolo de una vez por todas por cierto también logran revivir al prota por cuarta vez uno pensaría que después de tanto esfuerzo los sectarios les agradecerían y eso hicieron como por 5 minutos de que luego se dieron cuenta de que el encantamiento final de aqua no solo acabó con hans sino que también purificó todas las aguas termales de toda la ciudad convirtiéndolas en aguas normales y arruinándoles el negocio para siempre nuestros héroes regresan a la ciudad y por ahora podrán descansar digo por ahora ya que más adelante descubren que el creador de la fortaleza gigante el destructor al que enfrentaron en la primera temporada también había reencarnado en ese mundo desde japón y aparte el destructor parece que se inspiró mucho en los animes ya que el tipo se encargó de crear todo tipo de mechas y robots peligrosos abriendo la posibilidad de que nuestros protas se tengan que volver a enfrentar a más de estos en el futuro o al menos eso creo el tiempo pasa y lo siguiente que vemos es a nuestro prota y a su equipo regresar de una misión en la que como cosa rara fracasan rotundamente pero esta vez todo fue culpa de la loli quien utilizó su magia explosiva para atacar a unos supuestos enemigos pero en realidad terminó aniquilando a todos los peces que se supone debían capturar enfurecido el prota le dice a la loli que debería aprender a utilizar más técnicas aparte de la magia explosiva pero como siempre esta se niega ya que ese ha sido el único estilo mágico que ha querido aprender la discusión es interrumpida cuando aparece yun yun quien se acerca a la mesa de nuestros protas y muy avergonzada le dice al prota que quiere tener un hijo con él justo cuando el prota ya iba a comenzar a celebrar y cuando todos pensábamos que la pobre chica ya había comenzado a alucinar la joven nos explica la situación ese mismo día yun yun recibió una carta de su padre donde este le dice que el ejército del rey demonio estaba por atacar su aldea y que según un adivino de su clan la aldea estaba destinada a la destrucción pero que sería yun yun la encargada de sacar adelante el linaje de los demonios carmesí esto lo haría casándose teniendo un hijo varón con un aventurero estúpido e inútil de la ciudad de principiantes que si sacamos cuentas no podría ser otro aparte de nuestro prota este supuesto hijo no solo sería el futuro de su raza sino que también se encargaría de derrotar personalmente al rey demonio para siempre el prota no se lo pensó ni dos veces y dijo que si más por la parte de tener un bebé que por la parte de derrotar al rey demonio pero toda la emoción es interrumpida por la loli quien jugando la carta se da cuenta de que toda la profecía en realidad no proviene de ningún adivino sino que fue escrita por una de sus ex compañeras de clase una joven con el sueño de ser novelista es decir todo fue una completa mentira excepto por la parte de que la aldea de los demonios carmesí sería atacada por el ejército del rey demonio eso sí que es verdad a pesar de todo la loli estaba bastante tranquila ya que el rey demonio temía su raza con una muy buena razón los carmesí son muy pero muy fuertes e incluso si llegan a perder la loli está segura de que no lo harían sin antes dar una muy buena pelea pero aún así Junjun decide partir hacia la aldea para asegurarse que su familia está a salvo todos se sienten mal por dejar que Junjun se vaya sola y la loli incluso comienza a recordar algunos de los momentos lindos que vivió en su aldea durante su infancia así que el día siguiente llegan a la tienda de Whis para que esta los transporte a la aldea allí se encuentra con el amascarado quien dice al prota que todo va bien con sus negocios pero que no podrán cerrar el trato hasta que consigan un artesano capaz de recrear todos los inventos del prota Whis los termina teletransportando a la aldea más cercana de los demonios carmesí pero Whis se olvidó de un pequeño detalle pues resulta que esta es una aldea completamente evitada por orcas mujeres que sin perder más tiempo comiencen a perseguir a nuestro prota pues resulta que en ese mundo todos los orcos hombres están completamente extintos y las mujeres pasan todo el año esperando a que cualquier hombre llegue indiferentemente de la especie para pues faltarles el respeto justo cuando una de las orcas logra atrapar al prota aparece Junjun para salvar el día lo defiende y juntos continúan su camino hacia la aldea pero vuelven a ser interceptados esta vez por un pequeño grupo de ogros pertenecientes al ejército del rey demonio que la loli derrota rápidamente con su magia explosiva aunque la magnitud de la explosión terminó trayendo a muchos más enemigos complicando las cosas incluso para nuestros protas en ese momento aparecen cuatro guerreros bastante fuertes y exagerados que de alguna forma nos recuerdan a la loli ya que se lanzan cuatro poses ultra épicas justo donde te vencer a todos los enemigos estos guerreros rápidamente reconocen a Junjun y a la loli ya que ellos también son unos demonios carmesí y después de hacer sus épicas presentaciones con el prota y su equipo los teletransportan hacia la aldea la cual se encuentra completamente intacta apenas llegan van a visitar al padre de Junjun este les dice que en realidad nunca estuvieron en peligro y que la carta que les envió era tan dramática pues porque es así como suelen escribir los demonios carmesí quienes por si no han quedado claro son como los yoyos de este mundo aunque este les aclara que si es verdad que el ejército del rey demonio ha estado acechando la aldea pero que no son rivales para los poderosos que pueden llegar a ser los demonios carmesí en eso suena una fuerte alarma en toda la aldea anunciando que se encuentran bajo ataque de un ejército de mil soldados pero son derrotados en menos de 5 minutos por unos cuantos demonios carmesí ya con la seguridad de que la aldea se encuentra a salvo y que los que deberían tener miedo son los del ejército del rey demonio la loli invita al prota de su grupo a conocer a su familia donde nos encontramos con la hermanita super adorable de la loli y con sus padres al ver al prota cargar a su hija los perros de la loli piensan que son pareja y parecen estar a punto de sacar al prota patadas de su casa pero cambiando actitud por completo cuando el prota comienza a fanforronear sobre su mansión sobre el negocio que la espera con el enmascarado y con los millones que ha logrado reunir a lo largo de la serie ojalá supieran que se la pasa más tiempo endeudado que con dinero el punto es que sus padres comienzan a aceptarlo demasiado y hacen de todo para que el prota y la loli se hagan novios llegando al punto de encerrarlos a ambos en una misma habitación durante la noche para que pues pase lo que tenga que pasar aunque al final el prota arruina todo y la loli se va corriendo al día siguiente el prota aku y la loli salen a explorar la aldea donde se encuentran cosas tan extrañas como sus propios habitantes primero visitan un museo donde la atracción principal es una figurita de una waifu neko luego estos llegan a un edificio misterioso donde según la leyenda se encuentra sellado el único enemigo que podría hacer frente a los demonios carmesí también conocen al sastre del pueblo que aparte de vestir a lo elvis utiliza un super rifle como tendedero y hasta se dan un paseo por la academia de magia de la aldea donde conocemos a alguna de las compañeras de clase de la loli y descubrimos un poco más sobre esta y de yun yun resulta que así como es ahora la loli toda su vida ha estado obsesionada con aprender magia explosiva así que desde niña no aprendió ninguna otra habilidad y se aseguró de ahorrar todos sus puntos de experiencia hasta que tuviera los suficientes para aprenderla pero eso no lo habría podido lograr sin el apoyo de yun yun ya que en una situación de emergencia yun yun sacrificó todos sus puntos de experiencia para aprender trucos intermedios y encargarse de la situación todo para que la loli no tuviera que gastar los puntos que tanto tiempo le había tomado ahorrar durante el camino a casa el grupo del prota se percata que a lo lejos ocurre una gran explosión buscan refuerzos y cuando llegan al lugar se encuentran con Tarnes quien sorprendentemente acaba de encontrar a un comandante del rey demonio llamado Silvia como el prota venía respaldado por algunos demonios carmesí comienza a fanforronear diciéndole a Silvia que él y su equipo habían acabado con un montón de comandantes y muchas cosas más así que Silvia solo huye tal parece que es el día de la suerte para nuestro prota ya que esa misma noche la madre de la loli los vuelve a encerrar pero la diferencia es que en esta ocasión la loli si le corresponde y comienza a agradecerle por todo lo que él ha hecho por ella en estos últimos meses las cosas entre ambos siguen escalando hasta que Silvia y su ejército de demonios vuelven a aparecer el prota sale todo vuelto una bestia listo para matar a quien sea que haya interrumpido su momento de gloria pero recordemos que aunque Silvia hubiera escapado en su primer encuentro sigue siendo uno de los comandantes del rey demonio y es bastante poderosa Silvia atrapa al prota y lo captura en la trampa más mortífera de todas luego lo secuestra y se lo lleva al edificio misterioso que vimos ese mismo día donde se encuentra el asesino de magos un arma con la capacidad de anular cualquier magia lo que la hace el arma perfecta para derrotar a los demonios carmesí esta se encuentra resguardada bajo un sello que resulta misterioso para Silvia pero no para nuestro prota ya que el supuesto gran sello no es más que un mando con el que deben ingresar el típico código de los videojuegos el prota toma el mando y abre la puerta pero cuando Silvia entra a buscar el arma el prota aprovecha la oportunidad para volver a ingresar el código y dejarla encerrada para siempre o mejor dicho para dejarla encerrada por unos minutos ya que cuando el prota estaba por escapar Silvia se libera y no solo eso sino que ahora está fusionada con el arma Silvia se transforma en una especie de gusano gigante y comienza a causar destrozos a lo largo de toda la aldea afortunadamente todos sobreviven y le revelan al prota que esa arma tiene por naturaleza una contramedia tan secreta que ninguno de ellos ha logrado descifrar ya que las instrucciones se encuentran escritas en unas runas que nadie entiende cuando llegan al santuario donde se encuentran las supuestas runas el prota descubre que no es más que un texto escrito en japonés ya que resulta que la persona que creó al asesino de magos a los demonios carmesí y al arma secreta es el mismo tipo que creó al destructor y al resto de robots es decir otro japonés reencarnado en ese mundo en los escritos el tipo explica que los demonios carmesí no son más que humanos modificados que creó para que se pudieran enfrentar al rey demonio pero que salieron tan excéntricos que con el tiempo comenzaron a pedirle tatuajes ojos rojos y aprendieron a hacer poses épicas de los yoyos cuando los demonios carmesí se enteraron que el tipo japonés también había creado un arma capaz de anular los poderes mágicos le pidieron que diseñara algo que les permitiera enfrentarse a ella y es así como él creó el raigulon o como se llame un rifle ultrapoderoso que podría acabar con cualquier cosa y si les suena lo del rifle es porque es el mismo rifle que el tipo de la sastrería usaba como tendedero el proto y su equipo van a buscar el rifle y mientras tanto vemos una pequeña muestra del increíble poder de los demonios carmesí pero no por mucho tiempo ya que silvia rápidamente logró anular los poderes mágicos de la gran mayoría de ellos parecía que ahora sí sería el fin de los demonios carmesí pero en ese momento aparece yun yun quien todavía conserva su magia y utiliza unos poderosos ataques para acabar con el ejército de silvia silvia comienza a perseguirla pero no sabía que yun yun estaba siendo decarnada y que a lo lejos el proto se encontraba apuntando con su rifle para acabar con ella de una vez por todas lamentablemente el arma no funciona darnes intenta arreglar el rifle con unos cuantos golpes pero el arma sigue sin funcionar así que la loli decide comenzar a pelear con su magia explosiva pero en lugar de lanzar la explosión toda la magia del hechizo se va directamente al rifle y ahora sí se encuentra completamente cargado y listo para disparar así que una vez más el proto se pone en posición apunta comienza a dar un discurso demasiado largo y la hermanita de la loli toma el rifle y dispara acabando con silvia de una vez por todas bueno no silvia así que muere e incluso llega al más allá pero estando allí se encuentra con sus otros compañeros caídos y de alguna forma los tres fallecidos consiguen fusionarse en un solo cuerpo dando a luz a una criatura gigante ultra poderosa y pues ahora sí las cosas se ponen complicadas para nuestros héroes ya que estaban a punto de ser devorados por una ola gigante de ácido pero en eso aparece Wiss y el enmascarado que solo pasaban por ahí y a esto lo salvan Wiss y el enmascarado comienzan a luchar contra silvia pero no podían hacerle frente así que el prota comienza a pensar en un plan la cosa va así Darnes y el enmascarado se encargarían de atacar a silvia con explosiones y ataques cuerpo a cuerpo todo eso para distraerla y dar paso a la siguiente etapa del plan Wiss que con la ayuda de todos los demonios carmesí comenzarán a formar una gigantesca bola de energía luego tenemos a Aqua que se encargaría de proteger al prota con un montón de hechizos de purificación y todo esto para que el prota pueda usar sus aparentes nuevos encantos para atraer a silvia quien había pasado todo el rato diciendo lo mucho que desea ser amada y cosas por el estilo el prota se deja atrapar por silvia le dice lo mucho que le gusta y logra que esta baje la guardia dándole a Wiss la oportunidad perfecta para darle a loli y a Jung Jung la magia de todos los habitantes de la aldea y que estas pueden lanzarle a silvia el ataque de magia explosiva definitivo con el que ahora si silvia muere el prota también muere pero es revivido como por cuarta o quinta vez en toda la serie la verdad es que ya perdí la cuenta con silvia derrotada y la aldea de demonios carmesí a salvo nuestros héroes vuelven a casa para descansar en una oportunidad la loli le pide disculpas al prota por solo saber usar magia explosiva ya que según ella el prota no hubiera muerto si tan solo ella conociera otro tipo de hechizos la loli le dice al prota que de ahora en adelante utilizará sus puntos de experiencia para aprender otras habilidades y ser más útil así que en ese momento toma su libreta de habilidades y le da al prota el derecho de elegir en qué gastar sus puntos de experiencia el prota toma la libreta y pasa un rato fingiendo que elegiría otro tipo de habilidades cuando en realidad usó todos sus puntos para mejorar aún más la magia explosiva de la loli pues sabía que eso era lo único que la haría realmente feliz antes CORRECT con